¡Vámonos! que hay muchos más desaparecidos, que sus familias por el miedo no se han acercado. A ellos les recordamos que unirnos nos hace fuertes, unidos somos visibles y seguimos buscando a nuestros familiares y buscando respuestas ante las autoridades. En Coahuila las personas de partes aparecen en grupo, estas son colectivas, en su mayoría siendo la mayoría varones, personas en edad de trabajar. Nos duele ver que la localización de cosas clandestinas y la desaparición forzada se han convertido en una práctica sistemática y cotidiana con la autorización del Estado mexicano. En su idea no queremos más cosas clandestinas, no queremos y no toleraremos que las autoridades se dediquen a buscar en cosas en vez de buscar a sus familiares, de quienes el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar y hacer efectivo los derechos. Y cada minuto que pasa desean ser encontrados. ¡Gracias!